La Cenicienta Sé que este cuento lo has visto y escuchado varias veces, pero esta versión te encantará. ¿Tú sabes por qué le decían Cenicienta a esta dulce mujer? Pues porque, antes de decírtelo te contaré cómo se inició esta historia. Cenicienta era una niña muy feliz en compañía de sus padres, pero un día su mamá se fue a vivir al cielo. Entonces, pasado un tiempo, su padre vio que su hija necesitaba una mamá y creyó prudente casarse con otra señora, que al principio era toda dulzura. No así sus dos hijas que eran súper pesadas y crueles, y uff, se creían la gran cosa. Además de ser feas, eran muy antipáticas, y siempre molestaban a Cenicienta poniéndola a hacer todos los quehaceres de la casa. El papá no se quejaba, porque estaba como embrujado de amor por la madrastra, y cuando él no se daba cuenta, esta le gritaba y la maltrataba. Cenicienta, barre toda la casa, friega los pisos, lava las ventanas, ¿qué esperas, floja? Cenicienta, que todos los días terminaba cansada, se iba a sentar frente a la chimenea, llenándose su vestido y su rostro de ceniza. Por eso las hermanastras le apodaron la Cenicienta. Un día, su papá también se fue al cielo, y ella volvió a quedarse largas horas sentada frente a la chimenea, pensando en él y en su madre, y sobre todo lo que le depararía el destino al lado de esas tres arpías. ¡Basta de tanto lloriqueo! No sé qué hace sentada frente a la chimenea, tiznándote toda la cara. ¿Que no te das cuenta lo ridícula que te ves? ¡Es la Cenicienta, mamá! ¡La Cenicienta! ¡Cenicienta la sucia! ¡La, la, 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 la! ¡Silencio, niñas! Bueno, bueno, llegó la hora de que duermas en el desván, y todos los vestidos que te compró tu padre, los vas a tirar a la basura. Desde ahora, te vestirás con estos trapos, y tendrás que hacer la comida, y lavar, y planchar, y... Y hacer todo lo que siempre hago. ¡A callar! Y vete a dormir, porque mañana te espera un día muy pesado. Como todos, diría yo. Así se la pasaba la pobre Cenicienta, lava que lava, plancha que plancha, y suspirando por un amor que la rescatara de tan cruel destino. ¡Ay! Si eso fuera posible, soñar no cuesta nada. Busco un amor que me ame solo a mí, y me dé su calor para poder vivir. Mientras tanto, en el palacio, el príncipe también soñaba con el amor, pero no encontraba a nadie que la trajera. Su padre, el rey, estaba muy preocupado, pues ya estaba en edad de casarse, y desesperado, le dijo al duque. Es hora de que mi hijo siente cabeza, y si no tomo una medida drástica, ¿quién sabe qué pasará con ese muchacho? Así que, convocarás hoy mismo a un gran baile, invitando a todas las cazaderas del reino a que vengan esta noche. Pero, señor rey, ¿no le parece que es muy precipitado y...? ¡Haz lo que te ordeno! Inmediatamente el duque puso manos a la obra, y mandó desplegar un cartel y repartir invitaciones en cada casa del reino. Así, un emisario llegó hasta la casa de Cenicienta. ¡Cenicienta! ¡Abre la puerta! ¿No oyes que tocan? Sí, señora, ya voy. ¿Es una invitación del rey? ¿Del rey? ¿Del rey? A ver, a ver, a ver. Eh, dice que hoy habrá un baile en olor del príncipe, y que esperan vayan todas las jóvenes cazaderas. ¡Yo iré a ese baile! ¡Y yo! ¡Y yo! ¿Tú? ¿Estás loca? ¿Por qué no? Yo también puedo casarme. ¿Con el príncipe? Señora, ¿verdad que puedo ir? ¿Por qué no? Si terminas de lavar las ventanas, pulir los pisos, lavar y planchar, y si además tienes un vestido digno del palacio, a lo mejor encuentras en el baúl algo que te pueda servir, pero no creo que te dé tiempo. ¡Ja, ja, 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 que encuentre. La pobre cenicienta ilusionada terminó todos sus quehaceres con ayuda de sus amigos, entre ellos los ratones, que le ayudaron con sus quehaceres y la hechura de un lindo vestido con lazos y cintas que encontró en el baúl. ¡Qué lindo me quedó! ¡Te ves hermosa! ¡Pareces una princesa! ¿No vas a ver qué decir? Pues tu belleza está y quedará totalmente enamorado. ¡El príncipe se va a quedar mudo! ¿En verdad lo creen amigos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cenicienta? Ya nos vamos. Cierra bien la puerta. ¡Ya estoy lista! Esperen, voy con ustedes. ¿Cómo? ¿Pero qué significa eso? ¿Se habrá hecho algún vestido? ¿Cómo crees? ¡Eso es imposible! Cenicienta bajó las escaleras muy arregladita y ellas al mirarla se asombraron tanto que del coraje que les dio comenzaron a molestarla. ¡Pero mira mamá! ¡Se puso mi listón rosa que tanto me gusta! ¡Quítatelo! Y usó mi organza que... Viendolo bien, me gusta mucho. ¡Trae acá! ¡Trae acá! ¡Pero ¿qué hacen? ¡Trae acá! ¡Trae acá! ¡Trae acá! ¡Trae acá! ¡Trae acá! ¡Trae nada! ¡Trae algo! ¡Trae aquí! Y esta se echó a llorar Las otras salieron riéndose y burlándose de lo lindo ¿Y ahora qué voy a hacer? No podré ir al baile En eso apareció ante ella una señora muy tierna Algo gordita y muy simpática No llores, Cenicienta ¿Quién es usted? Soy tu hada madrina y te he venido a ayudar Tú irás a ese baile Con solo unas palabras mágicas, todo se solucionará Solo necesito una calabaza y... Nosotros podemos ayudar, dijo uno de los ratones Entonces llama a todos tus amigos ¡Ascariski! La magia llegue aquí Y en un segundo, carroza vestida y zapatillas vendrán a ti Y así fue Algunos ratones se convirtieron en pajes Y otros en hermosos corceles Que estaban enganchados a una linda calabaza convertida en carroza Y ahora el toque final Un lindo vestido para ti Pero hay un inconveniente, hija Fíjate que tendrás que regresar antes de las doce Porque el hechizo desaparecerá a esa hora No se preocupe, así lo haré El baile había comenzado Y el príncipe no encontraba ninguna muchacha de su agrado Por supuesto, las hermanastras estaban perplejas Con tanta emoción de estar en el palacio Y conocer a tan guapo mancebo Pero él ni las volteaba a ver El rey estaba más que preocupado Al observar que el príncipe no se decidía a bailar con ninguna En eso Hizo su entrada triunfal La cenicienta Todos voltearon a verla Y por supuesto El príncipe Quien inmediatamente se puso de pie Y la invitó a bailar Vaya Hasta que llegó alguien de su agrado Y debo confesar que es realmente preciosa Ese es mi muchacho Bienvenida, bella dama Y dándole la mano Comenzaron a bailar Nunca pensé que existiera alguien como tú Y yo nunca imaginé vivir este sueño No, no es un sueño Es... Tengo que irme Pero... Espera No te vayas Perdón No puedo quedarme Adiós No, por favor, no Al menos dime tu nombre Cenicienta corrió desaforada Subió a su carroza Y partió con sus amigos los ratones Digo, caballos Sin embargo en el camino Se fue desvaneciendo el encanto Y al llegar a la casa Ya había desaparecido El príncipe salió en su búsqueda El príncipe salió en su búsqueda Pero solo encontró en las escaleras del palacio Una zapatilla de cristal que cenicienta en su apuro Había dejado atrás Duque, ordeno que vayan a probar esa zapatilla A todas las chicas que vinieron al baile Y a la que le quede Con ella me casaré El rey se puso feliz Pero también desconsolado Al ver que su hijo Había perdido a su primer amor Al día siguiente Muy temprano Un gran séquito real Fue a probar A todas y cada una De las doncellas del reino La zapatilla de cristal Hasta que llegaron a la casa de cenicienta Cenicienta ¿Por qué no subes al desván Y me traes el costurero que dejé arriba? Enseguida, señora Y cuando cenicienta estuvo arriba Sus hermanastras la encerraron con llave Para que no saliera cuando llegara el duque ¿Pero qué hacen? ¿Ahora cómo podré salir de aquí? ¡El duque! ¡El duque! Pruébamela a mí Yo soy la indicada ¡Ay! Mi pie es muy delgado Pero si me queda ¡Dame eso! Yo soy la elegida ¡Ay! No me entra ¡No puedo! Mientras esto sucedía Los amigos de cenicienta Los ratones Habían dado con la llave Y con muchos esfuerzos Lograron pasársela Por debajo de la puerta Y ella logró abrirla Antes de que se fuera el duque Bajó las escaleras corriendo Y gritó ¡A mí! ¡A mí! ¡Pruébemela a mí! Veo que falta una linda joven ¡Es mío! ¡Dame usted eso! ¡No! ¡Mío! ¡Dámelo! ¡Dámelo a mí! ¡Eh! ¡Tonta! ¡Ay! ¡Lo siento mucho! No se preocupe Que yo tengo La otra zapatilla de cristal ¡Aaah! ¡Pero cómo! ¡Aaah! Esa fue La prueba más fiel De que cenicienta Era la elegida Y así Se casó con el príncipe Y fueron muy felices Por siempre Recuerda que a pesar De todas las dificultades En la vida Quien obra bien Y es bueno con los demás Siempre Tendrá su recompensa ¡Aaah!